Si los demás, si tenéis preguntas o lo que sea, bueno, no importa que no me veáis el caneto, simplemente con que veáis anzuelo es suficiente. No sé si lo veis bien enfocado o no, no sé si puedo hacer algo más, no tengo ni idea, para que se vea mejor. Si tenéis preguntas o lo que sea, no sé si podéis pedir a Pere que os active el audio y listo. Las preguntas no me importa que sean durante el vídeo o después, como queráis. Primero vamos a hacer una mosca tipo Spey y para que tengáis un poco en la cabeza que son este tipo de moscas, voy a introduciros un poquito. Las moscas tipo Spey son moscas desarrolladas en el río escocés, de eso viene el nombre, ¿no? Y que sepáis que son moscas muy, o sea, un poco arcaicas, ¿vale? Se caracterizan por colores bastante discretos, naturales, negros, marrones, olivas. Se usan en ellas plumas muy de casa, muy de andar por casa, muy paisanas. Se puede decir que son moscas muy paisanas, ¿vale? Se usan, sobre todo para las alas, este tipo de plumas que son, que es el bronce maillard, ¿vale? Que lo conocéis ya, es del azulón, de la parte de la espalda del azulón. Y luego para los conocidos collares esos tan largos, se usan tanto plumas de garza, tengo por aquí, plumas de garza, veis, de este estilo que son un poco más blanditas, no llegan a ser marabou, son fibras, fibras, digamos, rectas y muy limpias, sin mucha borra, y luego también se utilizan este tipo de plumas, ¿no? Realmente este tipo de plumas es la que más se usa, ¿vale? Las moscas spade que usan garza en el cuerpo son mucho, son menos en número que las spade que usan este tipo de plumas, que es la pluma de cola de gallo, ¿vale? Había una raza autóctona que se llamaba el spade cock, que es una raza de allí del valle, me imagino, que ya está extinta, y entonces se usaban este tipo de plumas que hoy podríamos decir que es algo muy parecido al slapping, ¿no? A lo que llamamos comercialmente slapping, que es la cola o la precola del gallo, ¿vale? Esto es, fijaos, estos son las plumas, las típicas de los plumeros, ¿vale? De los plumeros de cola de gallo, bueno, pues estas otras son, digamos, antes de esa cola, si os fijáis, las colas de las plumas de gallo del plumero, los raquis no tienen nada que ver, ¿lo veis, no? Uno es mucho más, el de vuestra derecha, de vuestra izquierda, perdón, es muy grueso, y este de aquí, el slapping, es un poco, es muy fino, ¿vale? Es mucho más fino, entonces, eso, ¿qué significa? Que nos permite poder enrollarlo bien en la tija del anzuelo, ¿vale? Entonces, recordad, para la mayoría de moscas spei, se usa este tipo de pluma, ¿vale? Tengo aquí también unas poquitas, para que las veáis, algunas moscas spei muy conocidas, la Golden Ridge, ¿vale? Esta es con, no sé si la veis bien, es que se desenfoca mucho, bueno, esta va atada con pluma de gallo, pero color castaño, esta es una muy conocida también, es una Glen Grant, lleva tres plumas de gallo de la jungla, y por encima de la cerceta, esta es una, esta es bastante llamativa, la verdad, no es lo más normal esto, y esta es la muy arci conocida Lady Caroline, ¿vale? Que ya veis que lleva la pluma de garza, ¿veis? Si os dais cuenta, tanto la silueta como la forma de moverse estas moscas en el agua, realmente nos recuerdan a una quisquilla, ¿vale? Esto yo creo que es lo más parecido, en diseño de mosca clásica de salmón, a una quisquilla que pueda haber, ¿vale? Bien. Una aclaración quería hacer muy, muy importante, para aquellos que nos gustan las moscas Spey, hay otro tipo de moscas, que son las moscas tipo D, como esta, a ver si la veis, aquí está, esta es una mosca tipo D, podría parecer que es exactamente igual que la Lady Caroline, ¿vale? Ya veis, la garza, la garza larga, los anzuelos también son largos, finos, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia muy, muy básica entre las moscas tipo D y las moscas tipo Spey? Ya veis las alas, ¿veis? La mosca tipo D tiene las alas en horizontal, ¿vale? ¿Veis? Retrocede un poco la mosca, para que se vean un poco mejor. A ver, es que tengo aquí el torno. Fijaos. Ahora, ahí, perfecto. ¿Veis bien o el brillo del foco es...? Bueno, yo, hay un poco de brillo, pero... Ahí. Ahí está. ¿Veis la diferencia? La mosca tipo D, es esta de aquí, tiene las alas en forma de V y horizontales con respecto a la tija del anzuelo, ¿la veis? Perfecto. La mosca tipo Spey tiene las alas, digamos, en vertical y forman lo que suele decir, lo que suele buscarse en los libros dice buscar esa forma de quilla de barco. Lo veis ahí, como si fuese el tejadillo de un tricóptero, ¿vale? Bien, esto es una característica típica de las moscas Spey y esta otra de las moscas tipo D. La famosísima mosca Acroid, ¿vale? Muchos ya la conoceréis. Es una mosca tipo D, no es una mosca tipo Spey, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien. Las moscas tipo D, ya sabes, se desarrollaron también en el río D y son mucho más llamativas, tienen colores más vivos y tal, porque digamos que estaban más cercanas a la influencia de las moscas Gaudí, que se llamaban irlandesas, que en las que usaban ya plumas tipo plumas, ya sabes, exóticas, colores más llamativos y tal. Entonces, su coloración, digamos, que es más llamativa, más parecida a ese tipo de moscas con lo que nosotros llamamos clásicos, ¿vale? Entonces, las moscas tipo Spey, que estaban más al norte, digamos, más lejos de las influencias de la moda de las moscas irlandesas, escaparon un poco más a esa moda y siguieron manteniendo esos colores sobrios, ¿vale? A mí me encanta la historia de las moscas tipo Spey porque son muy paisanas, ¿vale? Y a mí ese rollo rústico me gusta mucho. Decíamos, vamos a usar, vamos a hacer una Black King, ¿vale? La Black King es una mosca de las primeras veces referenciadas en este libro. Os lo voy a comentar, os voy a enseñar. Este libro es el Outtons on the Spey, ¿vale? Es un libro, esta es una, no sé si es una segunda o tercera edición, de un señor que se llamaba Knox, ¿vale? Que escribió acerca de la caza y la pesca en las riberas del Spey. Y aquí nos habla de algunas, tiene algunas recetillas de algunas moscas, ¿vale? La Black King está aquí, pone body black, o sea, cuerpo negro, alternativa, o sea, tinsel plateado y dorado en forma alternativa, es decir, en espiral uno detrás de otro. El Hackel, Black Cock, ¿veis? El que es el gallo negro, el Spey tradicional. El Shoulder, Shoulder Hackel es el, lo que nosotros llamamos Babero, ¿vale? Que es el, que sería de Guinea Fowl, que pone aquí es gallina de Guinea. Y luego, el Hala Wing es Mayard, ¿vale? La pluma esta tradicional que ya os comentaba antes, el Mayard. Bien, entonces, vamos a seguir esta receta, la de Knox, ¿vale? Aunque hay otras recetas por ahí. Ya sabéis que hay muchos autores de moscas clásicas. Y cada uno, pues, tenía su receta según el momento en el que escribía el libro o según la referencia que cogía del paisano o de la variación que hacía de la mosca. Así, así, para que tengáis una idea de la conocidísima Green Highlander, por ejemplo, hay por lo menos cuatro o cinco recetas por ahí. O sea, que si veis a veces Green Highlanders con el mismo nombre y de recetas diferentes, que sepáis que, bueno, que es normal que haya recetas diferentes. Entonces, aparte de todas las moderneces que se hagan a posteriori, ¿no? Del 1914, que es donde ya empezamos, digamos, la época moderna del atado de moscas, que ya dejan de ser clásicas. Perdón por la liada, pero esto es importante. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Llevo un anzuelo 1 barra 0 aquí para que lo veáis un poco mejor. Voy a engrasar el hilo. El hilo que estoy usando es un hilo de trenzado, ¿vale? Es un hilo muy, muy, muy resistente. De estos nuevos que hay de tipo nano silk, pero este es trenzado, ¿de acuerdo? Bueno. Es una mosca técnicamente muy sencilla. O sea, todo lo que es el desarrollo del cuerpo es muy sencillo. Se nos complica un poco en el manejo del Mayard, ¿vale? Que ya os comentaré ahora, en cuanto lleguemos, ya os comento cómo se maneja, ¿vale? El perfil de este tipo de moscas es, como los anzuelos suelen ser alargados, ¿vale? Se suelen adaptar tradicionalmente a anzuelos alargados. El perfil es un cuerpo fino, el material, el collar y tal, muy sparse, como dicen los ingleses, muy abierto, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? Porque luego en el agua esta mosca vive, ¿vale? Está muy viva, se mueve mucho, ¿vale? Entonces, bien. Como decía la receta, tenemos el cuerpo tinsel, plateado y dorado, lo veis aquí. En este caso es plano metálico. El cuerpo es negro. Pero el tipo de, aunque no lo especifica a Nox, el tipo de cuerpos que se hacían para las spades, por lo general, en la de dubbing, lana o mohair, ¿vale? O lana de cerdo también. Entonces, bueno, aquí tengo un poco de lana, ¿vale? Que es lo que vamos a usar para el cuerpo. Entonces, voy a colocar los tinsels primero. Los voy a colocar de mi lado, o sea, del lado en el que está el atador en este caso, porque el tinsel va a venir en este sentido, ¿vale? Siempre, siempre, siempre el tinsel, la vuelta del tinsel tiene que ir, o sea, es decir, la inclinación del tinsel tiene que ir a la contra de la muerte del anzuelo. Es decir, para que lo entendáis, cuando veáis la brinca de una mosca clásica, tenéis que tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Ese es el anzuelo, ¿lo veis? Bien, la tija, ya veis, la muerte del anzuelo va en este sentido, ¿verdad? En este diagonal. Bueno, pues el tinsel tiene que ir en este sentido, a la contra, ¿de acuerdo? Un atador que os haga una mosca que diga que es clásica y lleva la brinca al revés, es decir, en el sentido de la muerte del anzuelo, no es un atado correcto, ¿vale? Ahí ya le vais a ver si está atento o no está atento. Todas estas cosas, por supuesto, no tienen nada que ver con las moscas de pesca y ningún salmón va a diferenciar en qué sentido va la brinca y ni le va a importar, ¿vale? O sea que por eso no os preocupéis. Simplemente yo, cuando hago moscas clásicas, me gusta hacerlas lo más correctas posible, ¿vale? Bien, entonces tengo aquí el primer tinsel, lo voy a fijar bien. A continuación voy a poner el siguiente. El plateado. Bueno, los voy a poner un poquito separados, ¿vale? Porque la coña de esto no es que vayan juntos a la par, sino que vayan separados dejando entrebé el cuerpo también, ¿vale? Por eso lo que hago es, no sé si lo vais a ver ahí, no sé si lo veis bien ahí, no están juntos, ¿vale? Están separados, ¿vale? Bien, y luego la pluma que va a partir también desde atrás de todo. La pluma puede tanto partir desde detrás de todo o adelantarla un poquito más. Podemos adelantar un poquito más para, digamos, que no se nos apelotone todo ahí atrás, ¿no? Pero bueno, en este caso, como no vamos a generar un volumen muy grande, ni siquiera se va a notar, ¿vale? Entonces la pluma va enrollada a la contra de los tinseles, es decir, va a ir en el sentido de la muerte del anzuelo, ¿de acuerdo? Así es como están descritas este tipo de moscas. Si vamos a hacerlas para pescar, os recomiendo que uséis a mayores un tinsel oval para montarlo por encima de la pluma, ¿vale? Para que sea más resistente. O simplemente paséis un tinsel, luego la pluma y luego el otro tinsel, ¿vale? Para montarla sobre la pluma y que sea más resistente, ¿vale? Esto es una acción de pesca. Si es una mosca para un marco, a mí me gusta más respetar, digamos, la norma tradicional, ¿vale? Que es ir por encima de los tinseles, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Simplemente. Bien. Para usar este tipo de plumas, los clásicos nos recomiendan que las primeras vueltas tengan algo de plumón, ¿vale? Algo de este plumón, ¿vale? Y tiene sentido porque, bueno, daos cuenta de que ese plumón es como el marabú y se va a mover mucho, ¿vale? Si os dais cuenta, en la otra mosca que os enseñé, en la Gold Ridge, ¿veis ahí? El plumoncillo que tiene aquí al final, ¿veis? ¿Vale? Eso es que hemos respetado estas primeras vueltas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, como la queremos montar, enrollar en este sentido, lo que voy a hacer es colocarla desde aquí, ¿vale? Por este lado y así girará en el mismo sentido que la muerte del anzuelo, ¿de acuerdo? No la voy a montar así, voy a prepararla, ¿vale? Voy a hacer que este lado de aquí se vaya al otro. Vas a usar la técnica de los dedos, esos abatidores que nos enseñaste. Pues, exactamente, exactamente. Esta pluma es más bruta, entonces, bueno, no lo notas tanto, pero sí, se va haciendo, ¿vale? Ya lo veis que la tengo ya dividida, ¿vale? Si la pluma es muy densa, tiene mucha fibra, podéis quitarle un lateral sin problema, ¿vale? Si queréis hacer una mosca menos vaporosa y un poco más ligera de equipaje, digamos, podéis quitarla, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa, en el agua toda esta fibra se va a achicar mucho y al final las echamos de menos, ¿vale? Un poco más de fibra, ¿vale? Entonces, vamos a montarla así directamente, ¿vale? Ahí. Ahí, bien sujeta, ¿vale? Jorge, en otros casos las plumas se enrollan con la parte más corta hacia atrás y va aumentando en longitud. ¿En estas no? No, en este tipo de pluma no, cuando usamos la garza sí, la garza sí la montamos al revés, sí la atamos al revés, ¿vale? Tanto si la usamos como lo que llamaban el shoulder, el hombro, tanto usándola así como usándola para hacer un palmer, digamos, a lo largo de todo el cuerpo, como vamos a hacer aquí, sí se hace desde la punta, ¿vale? Pero en estas no, porque date cuenta que en estas lo que buscamos es ese pelillo de marabú que está en la base de la pluma. Entonces, bueno, no tiene sentido hacerlo al revés, ¿no? Para que nos quede el puff aquí delante, ¿vale? Así es como las montaban, así que así es como hay que hacerlo, ¿vale? Bien, entonces, me voy hacia adelante de todo ahora mismo para empezar el cuerpo, ¿vale? Voy a hacer una pequeña base de hilo para que no me resbale y le voy a dar un poquito de cera para que no me resbale la lana, para que quede más agarradita, bien. Ya os digo, el cuerpo podéis hacerlo con dubbing o tal, yo en este caso voy a usar un mechón de lana que tengo por aquí. Ahí está. Bueno, ya ves que son moscas muy, muy, muy sencillas y es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque la declaración de intenciones de esta mosca no puede ser más clara, es una mosca paisana, una mosca hecha en la orilla para pescar en la orilla y por paisanos que vivían ahí en la orilla, ¿no? O sea, es trozo de lana, gallo de casa y plumas del pato que cazaban allí mismo, o sea que a mí eso me encanta, es un encanto que le da a las moscas que, bueno, que disfruto mucho. Vale, voy a empezar el cuerpo. Ya veis que el que le abre la lana es muy finita para poder mantener ese estándar de este tipo de moscas, ¿vale? Que son finas. Voy a darle dos vueltas, una de ida y otra de vuelta, ¿vale? Iba a decir que son moscas de proximidad, que es un tema también muy... Exacto, exacto, exacto. Es algo que parece muy novedoso, pero es que así es como se hacían antes las cosas de proximidad. Tampoco había otro remedio, ¿no? En otras recetas, esta última parte se hace con seda naranja o anaranjada. En este caso estamos con esta otra receta, así que nada, no nos... En Trucha, Ragot creo que tenía una también que se llamaba La Paisana. Sí, 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 pero bueno, es para Trucha y a sus paisanas hay por todas partes. Aquí también, en Asturias también hay gente que habla de una mosca paisana y tal, bueno. Y estoy seguro de que, bueno, la influencia de Ragot, al estar tan cerca, supongo que tuvo que hacer también sus cosas aquí por España. También me imagino que la gente, con el tema del Camino de Santiago y tal, pues hemos estado siempre muy influenciados por los pescadores extranjeros. Bien, ahí estamos. Ya tenemos el cuerpo listo. Si os fijáis, estoy dejando mucho espacio en esta zona, ¿vale? O sea, esto es muy importante. Mucho espacio en esta zona. Daros cuenta de que el nudo tradicional, digamos, va en este sitio. Entonces, atar mosca y salmón con la cabeza justo aquí encima de la anilla, mal rollo, ¿vale? Otro punto para daros cuenta de que la persona que lo está haciendo no tiene en cuenta ciertas cosas, ¿vale? Bien, voy a empezar con los tinseles. Ya tenemos el cuerpo. Voy a apretar un poquito más aquí. Porque ahora vamos a darle tensión, ¿vale? Vamos con los cuerpos. Voy a empezar con el plateado, por ejemplo. A ver. Ya sabéis, son cinco vueltas tradicionalmente. Gracias. A ver. Bye. Vale. No voy a cortar todo el exceso de tinsel, ¿vale? Voy a dejar un poquito por si tuviera que desmontar por cualquier historia, tener siempre un remanente donde sujetar, ¿vale? Y a la vez corto el sorante porque me es más cómodo. ¿Vale? Vamos con la siguiente vuelta. El dorado lo colocamos bien ordenado. Ahí. Vale. Podéis darle un poco de tensión y movimiento para que asienten la lana, ¿vale? Porque daos cuenta que los tinsels planos es muy habitual que resbalen, sobre todo sobre la seda o tal. Entonces, bueno, siempre es bueno, aprovechando que tenemos lana, pues, darle unos toques para que asienten. Oye, Jorge, ¿y no utilizas el tinsel oval para sujetar una vez está puesta en palmer la pluma? Sí, ya lo había comentado antes. En moscas para la pesca... Ah, no me he enterado. Sí, sí. Lo comentaba antes. En moscas para la pesca es más que recomendable meter un oval por encima a la contra o usar uno de estos dos tinseles para montar sobre la pluma. Vale, vale. Perdona, perdona. No había enterado. Nada, no, no, no. Nada, no te preocupes. Entonces, pero en el montaje tradicional este no se nombra. Entonces, bueno, voy a hacerlo simplemente como si fuese una mosca tradicional, ¿vale? Ya os digo, para moscas para pescar os aconsejo fieramente que pongáis un cobertor sobre la pluma, ¿vale? Porque si no os va a durar tres teledarios, ¿vale? Bien, ya tengo los tinseles. Vamos con la pluma. Jorge, nos preguntan por aquí, ¿qué número de anzuelo y modelo es el que estamos usando? Pues mira, este es un Mustad. ¿Lo veis por ahí? A ver, ahí lo tenéis. Mustad 1 barra 0. Es el 80-500 NP-BL, ¿vale? 1 barra 0. Bueno, ya no se fabrica. Yo me he cogido por eBay tres bolsas de mil, del 1 barra 0, 2 barra 0 y 3 barra 0. Entonces, tengo dos obras. Si alguien necesita, que me los pida, ¿vale? Bien, voy enrollando el Acle ya, el collar. A ver, vamos a ver. Gracias. Tenéis que pensar en... En qué espacio, o sea, cómo de anchas queréis las vueltas, ¿vale? Para tener en cuenta el efecto que conseguimos, ¿vale? De un collar más o menos espeso, etc. Todo depende de... En esto del collar no hay escrito cuántas vueltas hay que darle, así que lo tenéis que tener vosotros claro en función de la densidad que queréis darle a la mosca, ¿vale? Esto, como podéis comprender, los que estáis acostumbrados a ver moscas Spey y que estéticamente os gustan y tal y cual, esto, pues, claro, no tiene nada que ver con el uso de la garza y lo bonita que es. Porque todos los que somos amantes de este tipo de moscas, digamos que nos introducimos con ellas, pues, viendo a moscas tipo Lady Car Online que tienen garza, entonces, pues, queda súper estético, súper bonito. Y luego cuando vemos, empezamos a investigar y vemos que las moscas Spey realmente, la mayoría de ellas, o las, digamos, las más auténticas, tienen este tipo de pluma que queda súper rústica, ¿no? Súper horrible, iba a decir, pues, nos llevamos un poco a una decepción, pero esto es lo que hay, esto es la historia. Entonces, bueno, este aspecto, esto es lo que tiene que pasar, ¿vale? Esto es lo que tiene que ser, esto es una mosca Spey, el aspecto real, ¿vale? Luego en el agua, evidentemente, todo esto se achica y fluye y tal, ¿no? Pero el aspecto normal de una mosca Spey recién hecha es esto, ¿vale? El cuerpo es este, ¿de acuerdo? Yo estoy últimamente huyendo de la perfección en las moscas, ¿vale? Porque es algo que siempre me ha, cuando empiezas uno, cuando uno empieza en el tipo de montaje clásico, busca la perfección y es algo que con el tiempo, si no eres capaz de hacerlo, te das cuenta de que es una quimera. Entonces, estás persiguiendo algo que jamás vas a conseguir, así que luego te tiras a hacer moscas auténticas, clásicas, pero auténticas, porque en realidad las moscas de pescar no eran perfectas. Entonces, luego te das cuenta de que empiezas a coger el gustillo a las moscas que no sean perfectas, ¿no? Y que sí te hagan esa pinta de rústicas, auténticas, ¿vale? Y es lo que me está pasando a mí últimamente. Entonces, este tipo de moscas, así, tan desgarbadas, para mí son una maravilla y una suerte de comodidad, porque dejas de pensar en que la mosca tiene que ser perfecta y cada fibra ordenada y tal, y bueno, te quitas un poco de eso y la verdad es que es muy relajante. Bueno, vamos con el, lo que llamaban shoulder, que es el hombro, ¿vale? Es muy típico, o sea, en los escritos que veáis de las recetas, se puede usar el nombre throat, de garganta, o shoulder, ¿vale? En este caso, normalmente con moscas spei y moscas di, le suelen llamar shoulder al collar que tiene aquí en la garganta, ¿vale? Entonces, en este caso, la receta habla de gallina de guinea, vamos a buscar una pluma adecuada, tengo por aquí a la señorita. Vamos a buscar una pluma no muy dura, ¿vale? Tampoco extremadamente blanda. Y de la longitud adecuada. Cuando hablamos de la longitud adecuada de una pluma, realmente estamos hablando de las proporciones de las moscas. Cuando alguien dice, habla del montaje y habla de la importancia de las proporciones en las moscas, tanto de las moscas de trucha, como de salmón, como de lo que sea, y habla de las proporciones, lo importante de la proporción de la mosca. Lo que realmente estamos hablando es de la importancia y la proporción del material que elegimos, ¿no? Yo hago muchas moscas cuando encuentro la pluma perfecta para esa mosca y no al revés. Muchas veces uno va a hacer una mosca y busca la pluma adecuada para hacer esa mosca, pero en mi caso, muchísimas veces encuentro una pluma por aquí dando vueltas, coño, esta pluma es perfecta para esta mosca a este tamaño. Entonces surge la inspiración y lo haces, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a buscar una pluma gallina de guinea. Me gusta que no sean los puntos redondos exactos, es decir, no que sea el fondo negro y el spot blanco, sino que tenga algunas motitas blancas por el medio, ¿vale? Entonces, la pelo. La tengo ahí, la vamos a enrollar en este sentido, ¿vale? Entonces, voy a doblar las fibras, como ya sabéis, en ese sentido. Vale, ya la tengo, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Cortes el sobrante, que me interesa ahora. Jorge, a los maestros como tú, ¿no os está permitido poner una gotita de superglú en ningún sitio? Sí, 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 sí. No, ni a los maestros ni a los no maestros, o sea... Es que hay muchas veces que me da miedo y pongo una gotita mínima en los sitios. Pues haces... No le has puesto nada. No, por ahora no, es que por ahora no me ha hecho falta, pero... Pero sí está... O sea, yo me niego a pensar que si... Que si Kelson o Pristanat o cualquiera de los clásicos maestros de estos... Estoy seguro que si tuvieran loctite en su casa, lo usarían. O sea, estoy segurísimo. Vamos. O sea, tampoco podemos volver a las cavernas en cierto sentido, ¿no? Entonces, si para una mosca para pescar o lo que sea, podemos asegurarla con una gotita de cianoquilato, vamos, bienvenido sea, no pasa nada. Que puedes, que quieres hacer las cosas en plan rústico, muy clásico y lo que sea y no lo usas. Bueno, pues ya está, no lo usas, no pasa nada. No se puede hacer y la mosca va a ser resistente, sin problema y tal. Pero desde luego, desde luego, el loctite va muy bien, por supuesto, y se puede usar sin problema, no pasa nada. Otra cosa es que metas un pegote que se note y entonces ahí ya, pues las cosas ya no son lo mismo. Pero sí, sí puedo usar un poco de cianoquilato. De todas formas, la cera, lo que estoy usando, asegura mucho el montaje, ¿vale? También. Vale. Voy a darle las primeras vueltas. Gracias. Gracias. Listo. Bueno, ya veis, un collarín ahí, bien abiertito. Muy bien, ¿vale? El estilo moderno de la SSP y que se pusieron muy de moda, bueno, en los 90 se volvió, digamos, a ver una especie de ola en Estados Unidos con las mosas clásicas y tal. Se pusieron de moda y tal y hubo un montón de técnicas modernas y de estilos en esa búsqueda de la perfección, ¿vale? Y muchas veces lo que se hacía era tratar de llevar todas las fibras de la pluma hacia abajo y tal, en una especie de búsqueda de una estética específica. Todo eso ya pasó, yo ahora mismo me voy a esto, a lo natural, ¿vale? Entonces, sí, es cierto que podríais aplastar todo esto hacia abajo y las alas ahí perfectamente con su quilla y tal y cual, pero bueno, es una estética. Cada uno tiene su estilo y es búsqueda de una estética, está bien, pero las moscas eran así, ¿vale? Eso era la mosca. De hecho, ese rollo que os comentaba de la quilla de la barca, ¿vale? Se puso de moda, digamos, en esa época tal y también posterior, pero en realidad las moscas Spey tenían las alas separadas, ¿vale? De hecho, y muchas de ellas, muchos escritos describen cómo estas fibras entre alas eran características de ese tipo de moscas, ¿vale? Igual que las di, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que los aficionados en su búsqueda de la verdad, cuando recogen moscas clásicas antiguas en las cajas y recogen esas moscas, una mosca como estas con las alas colocadas de una forma determinada, metida en un estuche durante muchos años, esa mosca cambia, la estética de la pluma cambia porque las plumas se acomodan de una manera, de otra, tal, entonces, cuando tú recibes una mosca y crees que eso es lo auténtico y lo interpretas así, te puede dar el error de pensar que las alas estaban puestas, pues, en vertical, por ejemplo, como pasa con muchas, con las moscas D, al principio se hacían, se ataban en vertical, como, digamos, algo parecido a esto, ¿vale? Cuando en realidad tenían que ser planas, como os comentaba, ¿vale? Pero unas alas planas, las metes en una caja durante mucho tiempo y se acaban poniendo en vertical, ¿vale? Entonces, claro, eso dio a error en algún momento de nuestra afición, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que el rollo ese de las Spey con la pluma en forma de barca invertida y tal y cual no se ajusta a la realidad de las primeras moscas Spey, ¿vale? Entonces, relajaros, trabajar el maillard es complicado, es una pluma complicada, relajaros con respecto a hacer la quilla de barca perfecta porque no os preocupéis, tampoco es auténtico, así que si queréis hacerla así y conseguir esa técnica y hacerlo perfecto, estupendo. Es algo que yo creo que hay que conseguir y saber hacer, pero que sepáis que no tiene por qué ser vuestro objetivo culmen para que sea una mosca perfecta, ¿vale? No, no tiene por qué. Entonces, vamos con el maillard. El maillard es una pluma compleja por varias razones. Una, porque es una pluma que sus fibras, las marroncitas, que son las que nos gustan, se abren muy fácilmente. Luego, obviamente, hay plumas y plumas, igual que hay patos y patos y cada pluma de maillard es diferente, ¿vale? Las hay unas más largas, más cortas, más oscuras, más de todo, ¿no? Unas que abren más, que abren menos. Entonces, bueno, es una pluma muy delicada de trabajar porque es una pluma de fibras muy finitas que se degradan muy fácilmente con el hilo al apretar, se degradan muy fácilmente y si quieres sacarlas y volver a usarlas, es muy fácil que estén fastidiadas y no puedas volver a usarlas. Perdón. Entonces, es una pluma que para poder ponerla bien, 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 hay que practicar mucho y hay que tirar muchas, ¿vale? Entonces, hay trucos para, digamos, volver a usarlas. Uno de ellos es cuando cogemos el tramo que nos gusta, voy a hacerlo en una fibra, en una parte que no uso para que lo veáis, hay gente que... Hay gente que deja el raquis, lo veis, puesto ahí para poder atar y si tienes que desatar, seguir teniendo el raquis ahí sujetando las fibras, ¿vale? Para no perderlas, el orden y todo ese rollo, ¿vale? Eso es un truco que nos puede servir muy bien al principio, ¿vale? Si no tenemos muchas plumas o queremos aprender o usarlo así, no pasa nada, no es ilegal ni en contra de ningún fantasma de la mosca de salmón nos va a venir a decir que está mal, ¿vale? Se puede hacer y es muy cómodo en ciertos aspectos. Para mi gusto, me limita a la hora de que las fibras se adapten al lugar de atado, ¿vale? Porque al estar amarradas al raquis no las deja girar o no las deja adaptarse al punto de atado. Entonces, bueno, las dos cosas son correctas, las dos cosas están bien. Si os acostumbráis de una manera bien, si os acostumbráis de la otra también bien, no hay problema, ¿vale? Pero sí es cierto que mucha gente le deja esa parte para poder recuperarla si hay algún problema o les es más fácil, pues, que mantener todas las fibras juntas con la base ahí, ¿vale? En mi caso no lo hago, pero vamos, es cuestión de, pues nada, prendí así y ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, bien, más cosas sobre estas plumas. Ya sabéis, son muy importantes en el montaje de muescas clásicas. Primero, porque se usan no solo en las spei, sino en las muescas tradicionales, digamos, las tipo gaudí para hacer los tejados de las muescas, ¿vale? Bien, muy importante también, es muy fácil caer en el error de usar esta parte de aquí, que es la más marrón, porque es la que mola más, es la más bonita, la que tiene más pencas y tal, y entonces usarla desde ahí, desde la base, ¿vale? Es un error, ¿vale? Esta zona marrón es la que más fácil es que se abra, ¿vale? Tiene muchas menos fibras que la parte gris, que esta parte de aquí, que la parte gris. Entonces, a la hora de atar en la mosca, ¿vale? Siempre usar la zona gris primero, ¿vale? Porque caza mucho mejor, no se va a abrir la pluma, no va a girar la fibra en el momento del atado, entonces siempre usar la parte buena de esta pluma, digamos, la obra realmente útil es esta, ¿vale? Es esta que he separado, todo esto. Esto de aquí es la obra útil de la pluma, ¿vale? La que tiene parte gris y parte marrón, ¿vale? Si queremos hacer una mosca estéticamente perfecta, pues eso, buscaremos toda esta zona marrón y la base gris para que, bueno, para que quede todo súper bonito, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, obviarla un poco, porque no va a casar muy bien, o sea, va a girar muy rápido, o sea, va a girar muy fácilmente, entonces usar esta parte de aquí es motivo de que mucha gente que está empezando se frustre pensando que está haciendo algo mal y no está haciendo nada mal, simplemente es la forma incorrecta, no es que esté haciendo algo mal a la hora de girar el hilo, lo que sea, simplemente la parte de la pluma a usar es incorrecta, ¿vale? Entonces, os ahorro ese camino y ya os digo, la parte buena de este tipo de plumas es esta, ¿vale? La base gris, ¿de acuerdo? Bien, otra cuestión, ya tenemos, imaginaros, perdonad por todo el rollo y que no sea ameno, pero es que esto es el montaje de moscas de salmón, ¿vale? Esto es así, o sea, no... Es súper interesante. Para la gente que no le guste, pues bueno, es aburrido, pero si realmente quieres obtener un resultado adecuado, tienes que fijarte en todas estas cosas, porque al final es esto, es esto. El poner la pluma en el sitio solo es dar la vuelta al hilo, ¿sabes? El trabajo previo es lo que importa. Bien, imaginaos, ya tenemos las, imaginaos que tengo las dos secciones cogidas, entonces, ¿qué hago? ¿Ato con la punta hacia arriba, veis el sentido? ¿O ato con las puntas hacia abajo? Esto es otro tema también de debate larguísimo entre expertos y tal, entonces, bueno, para la pesca, da igual, ¿vale? Vais a encontrar space por ahí atadas por internet o en los libros, con las puntas hacia abajo y con las puntas hacia arriba, y a la hora de pescar da exactamente igual, ¿vale? A mí, estéticamente, me gusta con las puntas hacia arriba, así que es así como lo hago, ¿vale? Entonces, a la hora de colocar estas plumas, que es un coñazo para mucha gente cuando empieza, porque, bueno, tienen su truco, ya os dije que son muy blanditas, entonces, es muy fácil que tiendan a abrir, es decir, cuando damos esta vuelta aquí, por ejemplo, en este sentido, es muy fácil que se abra, porque tú estás con el hilo a la contra del orden de las fibras, entonces, de este lado es cuando más se suelen abrir. Cuando atamos las de nuestro lado, el hilo va, como el hilo realmente va presionando las fibras contra el anzuelo, ahí esa siempre va de puta madre, la contra es la que siempre abre, ¿vale? Entonces, siempre os aconsejo que vayáis despacio, el hilo bien engrasado para que podáis liberar tensión sin que pase nada, ya veis, yo estoy ahí con el hilo suelto, he dado solo una vuelta y la pluma está ahí, ¿la veis, no? Hago esto, ¿vale? Con la grasa que estamos usando, os permite eso, liberar sin perder, digamos, la posición de la pluma, ¿vale? Entonces, esta vuelta es la que siempre nos abre, nos descoloca y nos jode, ¿vale? Entonces, siempre esa vuelta, tenerlo en cuenta, engrasar bien el hilo, hacemos las cosas con calma, nos relajamos y no hay mucho más, o sea, no hay una técnica, digamos, específica. Eso, engrasar bien el hilo, porque el hilo bien engrasado os va a permitir que hagáis los bucles lentos, ¿vale? Lentos para conseguir que, ayudar a que la pluma asiente bien en el sitio, ¿vale? Y vaya ordenada, ¿de acuerdo? Sola. Más cosas a tener en cuenta con las alas. Podemos hacer un truco del almendruco, es, ¿sabéis que con este giro la pluma que está en nuestro lado asienta bien? Y la contraria, como os he dicho, es la que fastidia. Bueno, lo que podéis hacer es, hacéis un nudo final, un par de vueltas, cambiáis el sentido de giro del hilo y ponéis la pluma de este lado al lado contrario. Y así el hilo está apresionando la pluma en el sentido igual que si estuviese de nuestro lado, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Ese es un truquito que se puede usar, ¿vale? No hay problema. Pero no os engañéis a vosotros mismos, os aconsejo, y que practiquéis de la manera normal, digamos. O sea, poniéndoos dificultades e intentar superarlas. Porque eso al final os va a ayudar a coger confianza, a superar esos retos y a hacer mejores moscas, ¿vale? Son trucos que podéis hacer, no pasa nada y ya está. Pero, si os vais a decir después que sois unos grandes atadores por usar el truquito, pues os estáis engañando a vosotros mismos. Bueno, vamos a seguir. Voy a elegir las fibras. Bien, entonces, otro truco más para las alas. Como son fastidiadas de poner, os decía, un par de alas, como no tenemos base ninguna realmente, ¿vale? Ahí solo tenemos el hilo y se acabó. Poner una ala ahí a veces es complicado. Entonces, uno de los trucos que podemos hacer es usar estas plumas que no nos sirven de nada, o incluso estas de aquí, que no son bonitas, no están pigmentadas ni nada. Entonces, podemos atarlas con una primera ala y luego por encima ponemos la que nos gusta, o sea, esta, ¿vale? Que al estar sobre dos alas anteriores va a sentar y va a quedar de puta madre, ¿vale? Eso sí que es un truco súper garantizado. Ponéis dos alas, mal puestas, da igual, ¿eh? Pum, pum, las colocáis un poco ordenadas, ¿vale? Tampoco seáis chapuceros, pero ponéis dos alas ahí sin preocuparos demasiado de cómo estén, simplemente un poco ordenadas. No os preocupéis de que colapsen un poco y no queden perfectas. Y luego ponéis las secciones bonitas y ya veréis como si las asentáis encima y paséis el hilo de espacio, va a quedar fenomenal, ¿vale? Ese es un truco para cuando estemos empezando, ¿vale? Y obviamente queda muy bien para moscas de pesca porque queda el ala más compacta y a la hora de mojar las plumas y tal, en el agua y tal, va a quedar siempre todo más compacto y más... Digamos, va a tener más cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis esas cosas, ¿vale? Voy a elegir dos alas. Obviamente, voy a elegir una pluma de un lado y otra del lado contrario, ¿vale? Como siempre, o como casi siempre en moscas de salmón, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué ancho cojo? Pues un ancho con el que esté cómodo. Técnicamente cómodo, quiero decir, si cogeis un ala muy ancha, la técnica que necesitéis va a ser un poco más compleja, depende de las habilidades de cada uno, depende del estilo que le queráis dar a la mosca. Si queréis una ala que cubra medio cuerpo o muy poco, eso es cuestión personal, ¿vale? Bueno, tengo aquí la primera ala, ¿vale? Que va en este lado. Ahora voy a coger la contraria. Voy a buscar una pluma que tenga el tono marrón más o menos de la misma longitud y tal, que quede un poco más bonito. Porque luego no todas las moscas tienen, no todas las plumas tienen la misma inclinación aquí, ni nada, o sea, hay que buscar, si queremos hacerlo algo muy, muy bonito, pues hay que buscar un poco las vueltas, ¿vale? De las plumas perfectas, digamos. De las parejas perfectas, ¿vale? Bueno, esto es lo que he seleccionado, ¿vale? Como veis, no tiene la misma densidad las fibras, ni tiene la misma inclinación aquí en la punta. Ya veis que esta, digamos, tiene menos material, digamos, menos fibras entre hebras y tiene una diagonal mayor y esta tiene menos ángulo, ¿vale? Pero no pasa nada. Las podemos corregir un poco, ¿de acuerdo? Ahí, corregimos un poco la diagonal y ya está. Fijaos lo delicadas que son estas plumas que esta, al dejarla a la mesa, se me ha abierto. ¿Vale? O sea, que estas plumas, sobre todo si tenemos los dedos llenos de grasa y tal, pues es una jodienda porque se abre muy fácilmente. Y ahora hay que averiguar, además, de qué lado es. Uf. Bueno, parece que hemos zafado. Vale, ven. Bueno, como os comentaba, ahora, a la hora de elegir el estilo, podemos coger una ala afilada. ¿Veis? La he transformado en una ala afilada. ¿Quiero una ala más ancha? Bueno, pues, me trabajo la fibra, las fibras, la sección y me busco una ala más ancha. ¿Vale? Cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Ahí. Longitud. Digamos que no más allá de la curva del anzuelo. ¿Vale? Hasta la curva del anzuelo sería lo correcto. ¿Vale? Hay estilos muy modernos que incluso meten las alas muy, muy cortas. A mí no me gusta, personalmente. A mí me gusta más, digamos, que hasta la curva del anzuelo, digamos. ¿Vale? A ver, vamos a ver. A ver. Dejadme poner algo de grasa por aquí. Si la base del hilo es muy pequeña y hay un, digamos, un escalón entre el collar y la base donde vamos a fijar las plumas, puede hacer que levanten, ¿vale? Si apretamos mucho. Entonces, es mejor hacer una base cónica, ¿vale? Para que las las plumas salgan con la inclinación adecuada, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Vale? Ahí está. Un loop suave. Echamos un vistazo. Vale. Muy bien, ¿vale? Fijaos que la pluma queda, digamos, en la mitad del cuerpo viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Es importante. Aunque podéis forzarlo un poco más abajo si realmente lo que queréis es abrir las alas un poco, ¿vale? Como las tradicionales Spey, ¿vale? O como si queréis hacerlo de la barca, pues que quede muy fija al centro de la tija, ¿vale? Esta ha quedado bien, así que voy a apretar un poco. Bien. Bueno, no me gustó. Aquí, por ejemplo, aquí, si os fijáis, no me gusta que la pluma ha bajado demasiado hacia la garganta, ¿vale? Voy a quitar una vuelta de hilo y voy a subirla un poco. ¿Cómo la subo? Pues tirando de esta parte en este sentido, ¿vale? Bien. Un poco mejor. ¿Vale? ¿Se nota el cambio o no? Voy a dar un poquito más. A veces no hace falta, no hay por qué coger de aquí, simplemente con la yema del dedo presionando hacia arriba ayuda, ¿vale? Ahí está. Bien. Vamos con la siguiente. La siguiente, ya sabéis, como es de mi lado, va a ser muy fácil. Igualo puntas, ahí. Como esta ya se apoya, digamos, o sea, como ya tenemos el hilo en el sentido de las fibras, el sentido del giro del hilo hace que las fibres ya se metan contra la tija, pues es muy sencillo. Bueno, digamos que más sencillo. ¿Vale? ¿La veis? Ahí está la famosa barca, ¿vale? Que está muy bien y es muy estético, pero bueno. No es incorrecto, ya os digo, también es correcto, pero bueno, simplemente es un estilo, digamos, un poco más moderno de hacerlo, ¿vale? Jorge, cuando has subido ahora el ala, ¿qué es? Porque no puede bajar más del, digamos, el centro del anzuelo. Sí, en teoría, o sea, lo que se ve por ahí de las moscas clásicas es que quede dispuesta en la parte alta del anzuelo, es decir, que te permita ver el cuerpo por el lateral, digamos, ¿vale? Eso es lo que se refleja en las moscas clásicas que hay de la época, ¿vale? Bueno, ahí está. Imaginaros que no ha quedado tan bien como ha quedado esta. Pues vamos a ponerle una segunda capa, ¿vale? Pues lo mismo. Cojo otra sección. En este caso ahora está de mi lado. y ya. Y, o sea, teniendo la base esta, el truco este de tener una base más o menos bien puesta y meterle la pluma encima, eso es la hostia. O sea, realmente es otro mundo. Veréis, os diréis a vosotros mismos, joder, qué bueno soy y no tiene nada que ver con vosotros, ¿vale? Es simplemente esto, que soluciona muchos problemas y realmente estas cosas son importantes porque os meten en el montaje, o sea, os generan buenos resultados y os siguen, o sea, os hace no dejarlo todo apartado, ¿vale? Este tipo de, este truquillo es cojonudo para poder meteros de nuevo, ¿vale? En faena. Para mí ha sido muy importante, la verdad. Y de hecho, este truco, podéis coger una hebra un poco más ancha que a priori es más difícil de colocar en una base limpia porque una base limpia daos cuenta de que el punto de atado es muy pequeñito. Entonces, meter ahí una sección ancha en un punto muy pequeñito es muy complicado, ¿vale? Entonces, una base previa os ayuda, anchea el punto de atado, entonces, digamos que a la hora de comprimir la segunda sección en un sitio el punto es más pequeño, entonces no hay que comprimirla tanto, entonces es mucho más fácil, ¿vale? Hacen de caso, probad así porque os va a dar muchas satisfacciones, ¿vale? Jorge, en esta segunda ala el hilo está exactamente en el mismo lugar que la primera? ¿Está por encima justo o está más adelantado o más atrasado? Igual. Compruébalo tú mismo, mira, te lo voy a quitar de ahí a ver si lo ves bien. Sí, está exacto, ¿no? Exacto, ¿vale? Está justo en el mismo sitio. Esto es, no es cuestión tampoco del atador que sea un prodigioso sino es por esto, ¿vale? Es cierto que hay gente que es prodigiosa, unos maestros de la hostia, de esos hay muy poquitos, la mayoría de nosotros tenemos que usar cosas como esta para que el montaje sea realmente aceptable, ¿vale? Entonces, estas cosas son muy, muy, muy importantes aunque no lo parezca, esto es muy importante, ¿vale? Para este tipo de cuestiones, es decir, para poder dar mil vueltas en el mismo sitio la acera de montaje es muy importante, ¿vale? Siguiente sección. coloco ahí, fijaos que coloco la pluma donde quiero que esté y luego amoldo la base de la pluma, la base de la pluma que es, digamos, más flexible que no la parte marrón, la parte marrón no es nada flexible, esta sí porque tiene muchas hebras, muchas fibras entre las propias fibras, entonces, esta es la que yo moldeo para que se ponga en el sitio, ¿vale? En el lugar de atado, ¿veis? Ahí le doy la curvatura adecuada, ¿vale? Y ahí, lo mismo, vuelta floja y veis lo que hace, ¿visteis? Se vio bien, como la pluma se amoldó al lugar, ¿veis? La vuelta está floja, ahora mismo no estoy apretando, ¿vale? Voy a empezar a apretar, aprieto, aprieto, aprieto y va al sitio, ¿lo veis? Suavemente se ha ido al sitio, ya veis que está muy baja, bueno, voy a subirla un poco. Listo, ¿lo veis? bueno, ya veis, ¿no? Casi, casi perfecto, ¿vale? si veis, a veces, a veces, hostias, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Se te escucha, pero no se te ve. No sé por qué. Si le hubieras puesto de océano a la cámara. Ah, espera, 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 espera. Ahora. Bien. Algo pasó. Bueno, fijaos, lo que os iba a decir, a veces, porque las secciones que cogemos no son perfectas, quiero decir, no tiene el mismo número de fibrillas, ¿vale? Pues una tiene 10 y otra tiene 11, entonces, a veces, puede sobrar alguna fibra por arriba, la separáis y la quitáis, no pasa nada, o la cortáis, no pasa nada, ¿vale? O tiráis de aquí, tirar de aquí de la base, hacerlo, pero es un poco más arriesgado, ¿vale? Se los puede ir todo al carallo, ¿vale? Entonces, casi es mejor cortar o quitar desde aquí que no quitar desde ahí, ¿vale? Bueno, yo diría que está muy bien, ¿vale? ¿Se ve? Fijaos, la forma de quilla que tiene, ¿veis? Vale, eso es lo que se busca, ¿vale? Bueno, ¿veis que está un poco inclinado? Corrijo un poco y listo, ¿vale? Jorge, ¿lo del doble tejado lo aconsejas siempre o dependiendo del volumen de agua o del funcionamiento de la mosca? Yo lo aconsejo siempre primero porque para conseguir un resultado estéticamente bonito es mucho más fácil y mucho mejor y luego en moscas pequeñas, por ejemplo, no lo suelo hacer tanto, ¿vale? Porque porque busco una vestimenta, digamos, más ligera, ¿vale? Pero en moscas un poco más grandecitas y tal, sí lo suelo hacer, ¿vale? Sinceramente, lo que os digo siempre, no he probado estas moscas con mil salmones y puedo sacar una teoría o una conclusión acerca de que les gusta más o menos cómo funcionan mejor las moscas, o sea que ese tipo de preguntas mejor a un inglés porque yo ya os digo que no puedo sacar esas conclusiones, ¿vale? Sí es cierto que poniendo doble pluma no os preocupéis porque en el agua esto desaparece, o sea, las plumas de Mayer desaparecen en el agua prácticamente, quedan muy finitas, muy delgaditas, entonces yo para que tenga un poco de cuerpo a la mosca a veces sí prefiero meter algo más de pluma, ¿vale? Porque ya veréis que si usáis este tipo de moscas, bueno, todas en general, todas las moscas de pelo incluso y tal, o las propias moscas de pluma, aunque parezcan muy densas, digamos, de material, en el agua cuando las pescas se transforman, ¿vale? No tengáis tanto miedo a meter material en las moscas de pluma como en las de pelo, en las de pelo sí puede haber pelos más densos que no achican tanto, pero en el agua, en cuestión de las moscas de pluma, en el agua no os preocupéis meter un poco más de material porque va a achicar, ¿vale? Bien, ya lo tengo todo ahí, ya está bien sujeto, la cabeza es pequeñita, ya lo veis, no tengo un ancho ahí de banda enorme, entonces ya puedo ir cortando, ¿vale? pero también yo Cera, importantísimo para las cabezas para que no se desmorone nada ¿Estás usando hilo blanco o es el brillo? Es el brillo, es un hilo marrón Listo, vale Barnizamos, etcétera, ya sabéis Listo Hay gente que le gusta este rollo Yo lo odio Yo prefiero perfiles más bajos Y bueno, ahí la tenéis Una Black King De lo más original que puede ser Ya veis el volumen que debe tener Lo vaporosa que debe ser ¿De acuerdo? Chulísima Vale Otras moscas Otro tipo de moscas Que os quería hablar Que son parecidas a estas dos Que hablamos de Spey y Di Son este tipo de moscas Que tiene unas alas como las Di ¿Veis? Pero el collar que usan es tradicionalmente de águila Se sustituye con marabú Es un kirio no puedo Porque el marabú no tiene nada que ver con el águila En este caso es de ratonero Una pluma de ratonero Que se parece mucho más a la de águila Y veis Como son De vaporosas Son las Eagle ¿Vale? Eagle flies Eagle ya sabéis Por el águila ¿Vale? Ese tipo de De collar que usan ¿Vale? Que sepáis que también existen ¿Vale? ¿Qué es cola o ala o qué es? Es pluma De entre las patas Una zona que tienen entre las patas Que es Tipo eso Muy 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 llirita Tipo marabú Y tal ¿Vale? Bien Vale Aquí sería barnizar Etcétera ¿Vale? Yo aquí voy a usar Voy a dar un segundo Que desaparezca Vale Aquí voy a usar un barniz Que es el barniz tradicional Que se llama Selac Es un producto que se usa En restauración Y es el barniz que había antiguamente Es una especie de resina Que viene En trocitos Y hay que diluirlo en alcohol ¿Vale? No des mucha publicidad De las plumas de ratonero Y esas especies Porque ya veo a toda esta gente Con la escopeta Por favor Un respeto a la fauna Sí Yo creo que sí Que la gente de AEMS Es muy de eso Bueno Tampoco os voy a decir Cómo conseguir las plumas de garza Entonces Bueno Que sepáis Que la pluma esa Que la conseguí De un ratonero Que me encontré Ahogado en el río No hice nada raro ¿Vale? Pero sí Es cierto Que hay que tener en cuenta Que está prohibido ¿Vale? Está prohibido Coger todo este tipo De plumas De animales protegidos Muertos Está prohibido Aunque te lo encuentres muerto No se puede coger Ni el animal Ni las partes del animal ¿De acuerdo? Así que no voy a hacer Apología del terrorismo ambiental Y no las cojáis Bueno Como veis Este No sé si lo veis bien Pero es un barniz marrón ¿Vale? Esto me hace pensar Que las Que el señor Belarmino Martínez En Gloria Esté Os dais cuenta Que las moscas Que hace Tiene la cabeza marrón Él hacía la mezcla En rojo y negro De barniz rojo y negro Y lo que me hace pensar Es que este señor Recibió en algún momento Moscas clásicas Muy clásicas Con la cabeza Marrón Del Selac Y él lo que hacía Era pues intentar Imitar como siempre Las moscas clásicas Que le llegaban Y buscar ese color Marrón de la cabeza Pues por esto Esa solo es una teoría mía ¿Vale? Bueno Este barniz Habría que darle Dos, tres capas Cada capa Tarda en secar Unos Cinco, siete días Más o menos Entonces bueno Es un barniz Que está bien usar Cuando queremos hacer Moscas Muy auténticas ¿Vale? Pero obviamente No es práctico ¿Vale? Pero quería comentaroslo Para bueno Pues por daros Así apuntes De estos históricos Que me sacó De la manga ¿Vale? Pues nada Esto es una Black King Y espero que hayáis Disfrutado ¿Vale? Bueno ¿Quieres hablar de algo? ¿O seguimos con otra? ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? Cuéntanos Yo creo que vamos a seguir Pero no va a haber tiempo Para la tortugia Nos vamos ya A las ocho y media Así que Vamos haciendo la tortugia Con Flor de Tubal Montando Lo que vaya saliendo ¿Vale? Muy bien Esta va a ser más rapidita ¿Vale? Vale Pero bueno Es una mosca Vale la pena Ver lo que haces Con las manos Bueno pues me alegro Esta es una mosca Muy sencillita Moderna Y nada Muy rápidamente ¿Vale? Es una mosca Que me gusta mucho Porque Claro Cuando haces Tienes una idea Y tienes un modelo propio Y además Lo usas Y ves que funciona Joder Pues Pues es una maravilla ¿No? Entonces bueno Como os comentaba Es una Munker Este es el modelo Que vamos a hacer Que vamos a hacer hoy ¿Dónde está? Aquí Perdón Es el modelo Que vamos a hacer hoy Pero Lo uso también En otros colores Esta Es un color Albaricoque ¿Vale? Y lo básico De esta mosca Pues ya lo veis Es un cabezón ahí Que es un cabezón Muy ancho Tipo Mulder ¿Vale? Lo que genera es eso Es una resistencia Al agua Y por lo tanto Genera una turbulencia Genera Lo que se llama En arquitectura Vórtices ¿Vale? Del viento Cuando hace así Entonces En el agua Es lo mismo Y lo que hace es Mover toda esta cola Que es un material Que es un material muy blando Que se llama Craft food ¿Vale? Entonces todo es craft food Tanto la cabeza Como la cola Entonces Es un material Muy dúctil Que Se mueve mucho 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 Y bueno Es Es mortal La verdad es que Las moscas Están súper Súper vivas En el agua No se debe usar Para moscas Muy muy grandes Porque es un pelo Ser tan blando Las moscas Muy grandes Si se puede enrollar Con el azuelo Etcétera Etcétera Tubo Muy muy cortito Lo pongo ahí Para que lo veáis ¿De qué diámetro es el tubo? Este es un 1 con 1 Es un 3 3 de diámetro exterior El típico Que usamos Para El montaje De doble tubo ¿Vale? Este Son 3 milímetros Diámetro exterior ¿Vale? Entonces Ahora cuando lo introduzco Hasta ahí ¿Lo veis? No sé si se ve la diferencia Ahí lo introduzco Hasta ahí Ese va a ser El lugar del anzuelo Y aquí es donde voy a atar ¿Vale? Entonces Aprovecho Aprovecho Que el cono De la aguja Está apretando ahí Entonces Meto el hilo ahí Aquí no estoy apretando Como veis Voy a hacer una base Floja Y una vez que ya tengo Un poco de hilo Aprieto Entonces lo que hago es Apretar Amoldo el tubo De plástico Al Al cono Al cono De la aguja Donde he limitado ¿Vale? No sé si se nota No sé si se nota Que ahí el tubo Ha bajado Entonces Esa bajada Esa forma Más estrecha Del tubo Ahí lo que va a hacer Es delimitante Del anzuelo ¿Vale? Una vez que meto El anzuelo dentro Una vez que meto El anzuelo ahí dentro Tengo un tope Hecho por el hilo Desde fuera ¿Lo entendéis? ¿Vale? Reduzco el diámetro Interior del tubo Al apretar Con el hilo ¿Vale? Entonces me hace De tope El anzuelo Si no el anzuelo En un mal movimiento Puede salir Por delante ¿Vale? Está claro Está claro Muy bien Pues ya está Vale O sea, Jorge No le metes Perdona, Jorge No metes luego Un tubito de silicona Para fijar el anzuelo No, 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 no El anzuelo va a ir Fijaos Sí, sí No, entiendo Dentro del tubito Sí, sí Y hace de tope En el hilo Que le has puesto Claro En el diámetro Joder Perdona Es que tengo el ratón Justo ahí Y Ahora Y al poner El material encima Pues le debo dar A la flecha Bueno Entonces Para haber reducido El diámetro interior Presionando el hilo Contra el tubo Pues me hace de tope Del anzuelo ¿De acuerdo? Sí, está claro Entonces Hay un sistema De doble tubo Que lo usamos Para meter Conos O lastres Y tal Se puede usar Si quisiéramos Meter un Un cono En esta mosca ¿Vale? No es el caso Voy a hacer No es el caso Pero vamos Tendríamos que utilizar Ese otro Ese otro Interior ¿Vale? Vamos a seguir Rápidamente Bueno Vamos a usar Craftford Lo tengo por aquí En este caso Vamos a usar Dos colores Un chartres Y un oliva Oscuro Como sabéis Me encanta Craftford Es un pelo Bueno Es sintético Eso malo que tiene Pero Tiene muy buenas cualidades ¿Vale? Tiene una subcapa De pelo Que nos sirve Para hacer Cabezas tipo Moodler Y luego Las fibras Sueltas Finas De la punta Que nos sirve Para hacer alas O cualquier tipo De streamer ¿Vale? Bien Voy a seleccionar Lo que va a ser La cola Bueno La cola Parte del cuerpo De la mosca Y la cola Ahí sí Voy a quitar La borra ¿Veis? Toda esta borra La quito No me hace falta Para nada Aquí No voy a hacer Una mosca Así de larga Así que voy a Simplemente Igualar Un poco Con los dedos Calculo Si veo Que las fibras Están demasiado Igualadas O Que no hay un Ausamiento Muy progresivo Bueno Pues Puedo desigualar Un poco Con los dedos ¿Vale? O simplemente Quitar material Y se acabó ¿Vale? Lo importante De esto Es que yo Quiero una silueta De la mosca En forma de gota ¿Vale? Ahí Para que coja El ala Coja anchura ¿Vale? Para que se ve desde abajo Un poco más ancha ¿De acuerdo? Ahí está Voy a cortar el sobrante Eso que tiene Jorge ¿Cuatro centímetros? Sí Por ahí andará Sí Cuatro o cinco Sí Como estamos En montaje moderno Bienvenido Doy un poco De lotite al hilo Y me voy A lo que eran Los sobrantes ¿Veis? A la punta De los sobrantes Estos Por capilaridad El lotite Penetra ahí Y ya no se va De aquí Ni cristo ¿Vale? Bien Voy a meter Unas híbritas De brillo Una especie De ángel Ger En este caso Es con tonos Verdosos Y dorados Vale Luego doy vueltas flojas Para poder repartirlo ¿Vale? Y luego ya Lo corto al gusto ¿Vale? Aquí buscamos algo De arbitrariedad ¿Vale? De entropía De desorden ¿Vale? No nos preocupamos Tampoco De esto ¿Veis? El hilo ahí Todo que se ve Chungo O sea Esto no es una mosca perfecta Esto es una mosca Práctica Luego veréis Que El siguiente paso Con el cuerpo Y tal Todo esto se tapa Podríais poner un poco De dubbing Para que quede más bonito Pero realmente Eso no se va a ver Luego ¿Vale? Entonces bueno Todo esto lo vamos a tapar Con la cabeza ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar ahora Unos ojos Unos que sean más o menos iguales Por ahí Estos dos Por ejemplo ¿Vale? Los ojos Obviamente No son necesarios En absoluto No sirven para nada Ni nada por el estilo ¿Vale? Simplemente es Yo lo hago Por respetar Digamos un poco El patrón original Del danés Este Que no me acuerdo Ahora mismo Del nombre Que se los pone Entonces bueno Yo se los pongo también ¿Vale? Daos cuenta De que el espacio Que tengo aquí Es muy corto Entonces Entonces Realmente El lugar de atado Va a ser cortito Pongo ahí Y lo que hago Es con los piños O con un alicate Lo que hacemos Lo que hago es Como son de nylon Los aplano un poco Para ayudar A que el hilo Luego los sujete ¿Vale? Digamos que le hago Unas muescas así Lo pongo un poco plano Para que se sujete Más fácilmente ¿Vale? Bien Los que no tengáis piños Ya Pues Pues le dais Con un alicate Y ya está Bueno Joder Otra vez Os coloco en el lateral Del ala ¿Vale? ¿Veis? ¿Vale? Y ahí sí Ya Como la base Es realmente Corta Y tal Ya le podemos meter Ahí un poco De De magia ¿Vale? Aún así Siempre que usemos Lotite Por favor Eh Asegurad bien Con hilo ¿Vale? Que Que Lotite no sea Lo que Asegura Lo que hace Atar el material Que Que el hilo Ate el material Y luego Con el lotite Pues reforzamos Lo que sea Pero Realmente Importante Atar con hilo Y luego Por encima Lotite Lo que sea Bien Ya está Vamos a darle Un toque Ahí De Gridley En este caso Es un Gridley De Char 3 Que le queda Súper bien Esta pluma La podríamos haber Puesto antes De los ojos Perfectamente También Vale Vamos a ponerla Por debajo No Qué delicadeza Tienes En las primeras Vueltas En todos Los componentes Que vas atando Bueno Sí Porque es que Realmente Al final La pluma Es la que se Tiene que Amoldar al lugar Y Si vemos Con lupa Todo esto El ráquis Tiene una estructura Tiene una base Tiene una forma La base Sobre la que va a ir Tiene otra forma Entonces Tú tienes que dejar Delicadamente Colocarla Y ver Cómo se asienta Sobre la pluma Una vez que Si se asienta bien Perfecto Si no Tienes que modular Tanto la base Como la pluma Depende de cuál sea el caso Para que realmente Se asiente bien Yo no puedo venir aquí Acto Y sin mirar Y al siguiente Y tal Porque Las formas que va a coger La pluma O el material Van a ser diferentes Entonces Es importante Ir suave Para ver cómo queda Si queda bien a la primera Perfecto Si queda mal Habrá que Hacer lo posible Para que quede bien Y desde luego Ayuda mucho 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 En esto Tener el material Adecuado ¿Vale? O sea Hay mucha Mucha frustración En atadores Que creen Que lo están haciendo mal Y lo único Que hacen Es simplemente Tener un material malo ¿Vale? Que no se amolda Realmente Como debe amoldarse ¿Vale? La elección De los materiales Es Previa al atado Es muy muy básica Es esencial ¿Vale? Vale ¿Veis? Vamos con la cabeza La cabeza Y parte del ala También La parte dorsal Va a ser Oliva Va a salir de la cabeza Va a salir todo Del mismo material ¿De acuerdo? Entonces Como os comentaba El Kraftwur Tiene bastante borra También Y ahora lo voy a usar Para generar La cabeza Tipo Generar la cabeza Tipo Mulder ¿Vale? Entonces Tengo que cortar El material Muy desde la base Para aprovechar Toda esa borra Que tiene ¿Vale? Tiene ¿Vale? Bueno, he cortado tan a ras que me he llevado un poco de la base. No pasa nada. Le cortamos ahí. Prefiero eso que no quedarme sin borra en este caso. Una pregunta. El Carrefour, no sé si hay distintas necesidades, porque yo el que he comprado es finito. Es que yo creo que depende un poco de la marca. Hay uno que es el de Sibai, por ejemplo, que el pelo es más largo, muy brillante y más finito, sin tanta borra, por ejemplo. Este es el de la liebre, el de Harsear, y la verdad es que el pelo, el aspecto es peor. No es tan brillante como el de Sibai y tal y cual, pero a mí me gusta más, por ejemplo. Y es un pelo muy fino, es finito. Ya veis cómo se mueve, que esto es muy finito. Entonces, es posible que haya... Sé que Sibai lo tiene, con ese mismo nombre comercial de Carrefour, y sé que Haraline lo tiene también. Este es de Haraline. Hemos colocado en el foro, en el chat, lo de Haraline, el enlace al material. Ah, vale. Bueno, ya veis, tengo ahí toda la borra, ¿vale? Entonces, la conservo, ¿vale? Para mí ahora esto es solo un paño, ¿vale? Entonces, yo ahí sujeto. Sujeto, pero... Daros cuenta que si yo pongo esto ahí, ahora mismo va a quedar súper largo. Yo lo quiero que quede justo ahí. Entonces, voy a sacar. Aflojo un poco. Voy a ir buscando la longitud que yo quiero, ¿vale? En este caso, ahí ya me vale. Bueno, esto lo voy a aprovechar. Lo pongo por ahí. Y ahí estamos, ¿vale? Lo vamos a manejar exactamente igual que si fuese ciervo, ¿vale? Lo estoy manejando exactamente igual que si fuese ciervo. Intentando que no se me vaya todo a tomar por saco, ninguna fibra fuera de lugar, etc. ¿Vale? Tengo el hilo donde lo quiero. Tengo el material a la longitud a la que la quiero. Y ahí lo dispongo, ¿vale? Lo dispongo ahí entre los ojos, digamos, para que lo veáis. Pero lo que voy a hacer en realidad es, una vez que lo tengo aquí sujeto entre los ojos, lo que voy a hacer es permitir que el material, digamos, envuelva todo el tubo, ¿vale? Todo el diámetro del tubo, ¿vale? Entonces, primero el sujeto aquí con este dedo, pero con estos tres voy a hacer que gire, ¿vale? Lo reordeno con estas, hago que gire alrededor del tubo y ya voy con la primera vuelta, ¿vale? ¿Veis que hace exactamente lo que hace el ciervo, ¿lo veis? Abrió, ¿de acuerdo? Hago que enrolle toda la mosca, ¿lo veis? Esto es muy importante. Me importa que la mayor parte del pelo se quede en la parte dorsal, ¿vale? Porque es realmente ahí donde lo quiero. Pero sí necesito que se genere una cabeza tipo Mulder y para eso necesito que el pelo también se enrolle por debajo, ¿vale? Entonces, ahora, como solo he dado un par de vueltas, puedo tirar un poco de aquí, un poco de allá y buscar densidad de material, ¿vale? Lo que yo, esto, lo que necesito es que esté un poco largo, lo que va a ser la cabeza, para luego poder moldear, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengo como quiero, puedo dar un par de vueltas. Le meto un poco de loctite al hilo. Un par de vueltas con loctite y nudo final, ¿vale? Vale. Vale. Ya está. Entonces, ahora... Busco la cabeza. A ver, yo tenía por ahí un cepillo o algo así. Bien. Entonces, ahora, moldeamos un poco. La parte de abajo, que no me interesa que sea muy larga, le busco el corte un poco natural, por así decirlo, ¿vale? No que vaya... Y con las trazas, ¿eh? A lo de hongueras. Claro, tío. No, para que no vaya todo ahí a machete. Hay que buscarle un poco de... Vale. Entonces, tengo la zona dorsal, que va a ser parte del ala. Tengo la zona de laterales y ventrales, digamos, que van a ser más... Va a ser más... Una transición más ligera. Y tengo una cabeza ancha, que genera una turbulencia muy atractiva, ¿vale? Y así tenemos la silueta de forma de gota, que es la que realmente tienen las moscas escandinavas, ¿no? Cuando realmente atamos una mosca, digamos, moderna escandinava y la metemos al agua y tal, y la hacemos navegar, al final lo que queda es esa forma de gota, ¿vale? Y así tenemos la silueta de forma de gota, que es la que realmente tienen las moscas escandinavas, ¿no? Que va de más grueso a más fino, que es la que se busca. Y esta mosca, pues, condensa todo eso en un par de pasos, ¿vale? Así que, bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que sería. Entonces, el tubo... Joder. El tubo corto no nos preocupa porque realmente el anzuelo queda ahí, más atrasado, ¿vale? Ya veis que queda bastante atrasado. Y bueno, y esto es la mosca, ¿vale? Ya veis que la silueta es, desde abajo es ancha. Y bueno, es una mosca que se mueve fenomenalmente, ¿vale? Pues nada, un chiwi munker, espero que os haya gustado. Y ese bicho mojado debe nadar espectacular, porque toda esa borra tan blandita, ¿no? Debe nadar espectacular. Y esa borra ahí, genera realmente... Yo les pongo discos a veces también, ¿no? Pero bueno, aún así esto, el agua aquí choca, es una zona muy ancha, y todo lo que es la cola y este material blando se mueve fenomenal. Esta es una mosca que la verdad es que va muy bien, muy bien. Y claro, la pones para probar y te pica un pez y ya dices, bueno, esto es la hostia. Ya entra, ya entra, ya se convierte en una mosca mítica, entonces ya... Ya no hay unas moscas en el mundo. Exactamente. Así que nada, bueno. Esto, si queréis hacer otra, hacemos otra. Si no, no sé qué hora es, son las 9 menos 10. Como veáis, si queréis hacemos algún tipo de debate o, Pérez, tú dirás. Con libertad de todos los que estamos, lo que queráis. Si queréis montar otra mosca y si no, hacemos un poco de tertulia conforme la gente, lo que diga la gente. Y yo una pregunta. Jorge. Sí. Hola, que soy Álvaro. Que el tamaño del tubo, ¿de qué has dicho? Más o menos, ¿de cuánto era? No lo dije, el tamaño del tubo es 3 milímetros de... Más o menos, de largo me refiero. Sí, sí, sí. Son 3 milímetros de diámetro exterior y de largo deben ser, pues mira, deben ser 7 milímetros más o menos por ahí. Vale, ok. Gracias. A ti. Oye, Álvaro, quiero verte la cara. A ver, espérate, que te busco. ¿Dónde estás, tío? Que no sé si es un momento, pero bueno. A ver, se me ve. No te encuentro, tío. ¿Qué digo? Igual no es un buen momento, pero bueno. Ya te veo, ya te veo. Muy bien. Muchamos un poco de tertulia. Yo por incordiar un poco más, ya que este ya me había apuntado en alguna cosa. La vuelta esa que le das a los ojos para colocarlos los dos a la vez, hasta, o ese es muy guapo. Lo de aplastarlos así, eso está claro, pero como lo has hecho así, la vuelta esa que le has dado y que se han quedado ahí, o sea... ¿Tiene truco o no tiene truco? No, esa... ¿Quieres decir ese doblar el nylon así? No, no, no. Lo de aplastarlos con alicate, sí, pero cuando las has puesto, en vez de colocar una y luego la otra, las has colocado como yo. Me ha parecido que las colocaba las dos a la vez y le daba dos vueltas y las colocaba en el sitio. Sí, bueno, le doy un par de vueltas flojas para colocarlas y luego ya pues eliges la dirección y tal. Simplemente la sujeta, el hilo no tiene nada. Es una sujeta con presión y ya está. Y lo que veo es que la cera es fundamental, ¿no? Sí, sí, para mí... Hilo fino y seda, ¿no? Sí, el hilo es... O sea, hilo fino y cera, perdona. Sí, sí, el hilo es un 18 barra cero. Es un hilo, ya os digo, trenzado. Es... No quiero hacer publicidad, pero es que es este, el Nano 3 de Rodani. Que yo sepa, solo Rodani lo tiene y es como el Nano Silk, digamos. Es el mismo material. Son fibras de Inaema, pero está trenzado. Entonces, la fibra de Inaema yo la probé. No me gustó porque se abre. Sí, eso ya lo hemos visto. Se abre y a veces tiene grumos y tal. Se te lleva enganchados los dedos. Sí, sí, hace grumos a veces. Es un asco, ¿vale? O sea, está guay porque Inaema mola. Abrió el mercado a meter este tipo de hilos en el montaje, pero... Se aprena demasiado a veces. Claro, pero este que es trenzado, digamos, yo lo pedí expresamente, les dije, oye, no, conseguir eso, pero trenzado, ¿vale? Y entonces llegó esto al mercado, que es el Nano 3, que para mí es cojonudo, ¿vale? Para mí es el hilo perfecto. Tiene el hándicap de que si apretáis demasiado, corta el material, ¿vale? Corta el hilo, corta el tal, entonces... Corta todo, ¿no? Por ejemplo, paciervo, ese tipo de cosas, corta, ¿no? Exactamente. Por eso es bueno cogerle el punto, ¿vale? Cogerle el punto. Al meter la grasa, por ejemplo, para el ciervo y esas cosas, al meter la grasa, lo ancha un poco, amortigua un poco. Luego, la mano del atador también tiene que funcionar ahí. Y montas encima de una de otra, ¿no? Además, para no cortar, haces una cama y luego... Exactamente. Igual que cuando quise disminuir el diámetro del tubo, le metí una capa de hilo primero para que no cortara abierta el tubo. Para que no corte. Vale, vale. Exactamente, exactamente. Pero nada, una vez conocido ese hándicap que tiene el hilo, que para muchas cosas es una ventaja, desde luego, una vez superado eso, hostia, es que no se me ha vuelto a romper el hilo en el peor momento ni nada. O sea, es una pasada. Sí, sí. Vale. Yo solo le vi un problema y es que no tienen color blanco. Por lo demás, me parece perfecto. Sí, pero sí que hay blanco, tío. Sí que hay color blanco. No lo he encontrado yo, pues. Sí, 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 sí. Ahí lo tienes. Míralo. ¡Ostras! ¿Ese es el NanoCred de 18? NanoCred del 18 de Rodani, exactamente. En blanco. Pues no he visto yo. Estaría agotado cuando vire yo, no lo sé. Puede ser que estuviera agotado. Lo que no tienen es el negro, el que tienen el negro, es un negro... No es negro, negro, sí. No es negro, es un teñido de mierda. Entonces, bueno, al fin y al cabo, al final, pues nada, como el negro solo lo uso, pues a lo mejor a veces para rematar cabezas, simplemente uso el hilo normal que tenga, el gris, el marrón, suelo usar grises o marrones, colores o el blanco, ¿vale? Colores muy neutros que no me influyan mucho en el material. Y luego le meto un hilo fino cualquiera por encima y ya está. Un uni, es lo que hago yo. Un uni, pues es un uni fino negro y ya está. O si no, el barniz negro y ya está. Y punto. O un rotulador o lo que sea, ¿vale? Cambiar. Y ya está. Pues nada, más cosas por ahí. Tú todos los muros del que montas, los montas con tubo, ¿no? Porque yo tengo montado sobre el anzuelo y al final, la zona del anzuelo que tiene que trabajar, pues se queda agotada. Ya. Bueno, pues mira. Un anzuelo doble, ¿vale? Y un mudler hecho con este material, que queda súper guay, para mi gusto, vaya. O sea, que para mí me mola mogollón, queda súper guay. Y luego tengo mudler, sí, hago muchos mudlers en anzuelos. Ahora mismo aquí no tengo ninguno. Pero sí, sí, los ato y, joder, va bien. Yo, la verdad es que no tengo... Tengo anzuelos siempre con dimensiones grandes, claro. Bueno, este, joder, este tampoco es tan grande. Bueno, a ver, hablando de salmón, ¿vale? Este no es un anzuelo grande, hablando de salmón. Este es un 6 o un 10 o algo así. Pero luego, para... A ver si tengo alguno más por ahí. Joder, yo tenía algún mudler por ahí, pequeñito. No sé dónde los tengo, tío. Pero sí, sí. Muddler, yo mudlers, cuando los quiero hacer en anzuelos más pequeños, para trucha o anzuelos de salmón pequeños, tipo un 14, un 12, lo que hago en vez de usar ciervo es uso corzo. Pelo de corzo de invierno, que es más finito. Y entonces, digamos que reduzco la dimensión del pelo, reduzco la dimensión... Al reducir la dimensión del anzuelo, reduzco la dimensión del pelo, de la anchura del pelo. Entonces, todo queda más promocionado, ¿vale? Entonces, quedan los mudlers mucho más compactos y más bonitos. No tengo ninguno ahora mismo. No me acuerdo de... Debo tenerlos guardados por ahí. Pero... Joder, yo tenía mudlers por ahí pequeñitos, tío. Bueno. Ciervo. O sea, uso corzo, ¿vale? Para mudlers pequeños uso corzo, ¿vale? Corzo de invierno. Voy a ver si encuentro algo por ahí. Sí, aquí tengo. ¿Vale? Corzo de invierno, que es eso. Mullidito, como el ciervo, como el pelo de ciervo que solemos usar. Pero ya veis que el pelo es mucho más finito y te permite hacer mudlers, pues... Pues a proporción, más pequeñitos. Y ya sea en anzuelo como en tubo, ¿vale? En cualquiera de los dos soportes queda bien. Vamos, queda bastante bien. Alberto pregunta si la cera es natural o comercial. ¿Cuál es la cera? Yo mismo, si le queréis conseguir cera de esta, yo uso, cuando no tengo, uso la de Veneard, ¿vale? Veneard la vende como traditional wax y va perfectamente, ¿vale? Esta la he hecho un amigo mío con forma de calavera. No sé si se ve un poco ahí los restos de los dientes y la nariz. Y hay gente que la hace en casa con su molde y ya está, ¿vale? Así que se consigue fácil. Veneard la vende, ¿vale? Sin problema. Al principio os va a parecer que está muy dura, como muy tipo plástico duro. Si os parece eso, con la temperatura va mejor, ¿vale? Y según la vayáis usando, pues con el uso se va ablandando, ¿vale? Entonces, si tenéis la habitación de atado a temperatura de 20, 22, 23 grados, va a coger la consistencia adecuada, ¿vale? Y si no, le metéis un poco de mechero para darle un poco de tal y la moldeáis, ¿vale? Y ya veis que es pegajosa, ¿vale? Si os dais cuenta alguno, habéis visto vídeos del David McPyne, el escocés este, cuando lo veis atar, veis que tiene un trozo de algo negro que pone ahí en el dedo, ¿vale? Pone ahí un poquito, lo pone aquí, ahí, ¿vale? Entonces va pasándole, a ver que lo veáis. Entonces el tío está atando, ¿vale? Entonces hace así, ¿vale? Y lo tiene ahí pegado al dedo, ¿vale? Y pasa así. Eso es este tipo de cera, ¿vale? Que lo sepáis también. Yo no hago esa guarrada de ponerla ahí con el dedo porque al final realmente no me es práctico. Lo he probado. Él debe tener el movimiento muy mecanizado y lo tiene ahí muy práctico para él. Y bueno, son truquillos de maestro, ¿vale? Yo lo tengo fuera y la voy dando cuando la necesito, ¿vale? Ya veis que con el tiempo se vuelve negra de la mierda de las manos y material y tal, pero bueno, funciona igual, sirve igual y eso. Y al usar un hilo pues trenzado, pues ayuda a que la cera se quede en el trenzado, ¿vale? Funciona para hilos lisos también, ¿vale? No pasa nada. Pero el trenzado va muy bien. Y con las fibras de Inaema, que son muy resbaladizas, la cera es imprescindible, ¿vale? Si no, no funciona tan bien. La fibra de Inaema está muy guay, pero resbala si no usas cera, ¿vale? Entonces es muy aconsejable para los que la hayáis usado y no os haya gustado porque resbala el material, meterle cera y ya, perfecto, ¿vale? Más cosas. ¿Puedo intervenir? Sí. Bueno, yo no os conozco a ninguno salvo al artista. No sé qué foro sois tampoco y bueno, os agradezco que uno pueda ver esto y ya si me dejáis hablar, pues encantado. Jorge, soy Lino. Ya, ya te veo. Yo quiero hacerte un comentario a ti, lo que pasa es que es en público. A mí me parece que cuando se puede hacer una quilla como esa que tú has hecho, pues todos los previos de y si no os sale da igual y si lo hacéis plano puede ser lo mismo y si el hack le sale por el medio, pues no importa y tal, eso me parece una presunción. Es decir, si lo dijera yo estaría más que justificado, pero que lo digas tú en el fondo es un poco una presunción. Y yo creo, tú ya les explicarás a tus amigos que yo no sé una palabra de hacer moscas, pero yo creo que la gente con tus capacidades tiene que estimular la excelencia en la manufactura, porque esto en el fondo es hacer algo con las manos y los que tenéis esa capacidad de hacerlo muy bien, no me digas que esa quilla te salió sin querer, esa quilla te salió porque quisiste que te saliera. Entonces, deberías, porque la gente te sigue, sois creadores de opinión y entonces yo quitaría, vamos a dejarlo en el 30% del da igual, el 30% de tus da igual, yo te invitaría a que los quitaras. Bueno, a ver, tienes razón en varias cosas, porque tú la verdad es que para esto eres muy bueno. Cuando digo da igual es porque, bueno, porque hay un trasfondo histórico detrás, es decir, lo que os comentaba, ¿no? Lo que os comentaba de... Se te ha ido el audio. ¿Coge? Ya estoy. Perdonad, es que tengo todo el material sobre el ordenador y entonces cuando lo muevo, pues hace cosas raras, bien. Pues como no da igual. Claro, lo que comentaba de la quilla, ¿no? Esta quilla que está aquí viene descrita en libros, digamos, modernos, ¿vale? A partir de, incluso de Pristanat, incluso un poco antes. Entonces, yo personalmente considero Pristanat como ya el límite de los clásicos, ¿vale? Estamos hablando de 1914. Entonces, ahí es cuando, digamos, que se habla de la quilla y tal y cual. Entonces, realmente las moscas, digamos, más arcaicas, esta quilla no existía. Entonces, lo que pasaba era... Esto, ¿vale? Sí, sí. Era esto, ¿vale? ¿Lo veis? Eso es lo que pasaba, ¿vale? En las moscas, digamos, de verdad. Entonces, lo que quiero daros a conocer es que pasaba esto, luego pasó esto, ¿vale? Y que elijáis vuestro propio estilo. Por eso digo que da igual. O sea, da igual a mí, que no quiero pecar de modesto, pero una vez que tú conoces las bases, da igual cómo lo hagas, porque sabes por qué lo estás haciendo, ¿vale? Y decides hacerlo de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Ese es el sentido... Pero quiero decir que yo no sé qué auditorio tienes, no sé si son expertos o no lo son, pero yo creo que la gente como tú debería de animar a la búsqueda de esas capacidades y luego que hagan lo que les dé la gana. Claro, claro, por eso faltaría más. Claro, por eso... Cuando tú ves un jacle todo por debajo de la tija del anzuelo y esponjado y que llega hasta el final, pues eso requiere una maestría en el sentido más básico de la palabra que yo creo que hay que perseguir. Y unos llegarán más lejos y otros se quedarán más cerca. Por supuesto, por eso os enseño esto, porque quiero que veáis cuál es la base, quiero que veáis de dónde vienen estas cosas y luego cuando veáis montajes modernos con toda la garza peinada hacia abajo, que no es la realidad, pero que estéticamente os puede gustar más o menos, que entendáis por qué y que elijáis qué hacer o qué no hacer, ¿vale? Entonces, eso sí, yo... Si no lo he hecho, lo digo otra vez, o sea, buscad el meollo, si queréis, de todas estas cosas. Cuando nos vamos al montaje de salmón, nos vamos al montaje clásico, hay que ir a estas cosas, a estos libros y ver qué describen, qué no describen, cómo lo describen. En muchos casos hay que interpretar, porque podemos ver muchas fotos de montajes de moscas clásicas hechas ahora y en muchos casos hay que interpretar el color que lleva o el material que lleva, porque los libros no son perfectos, sobre todo estos clásicos no son perfectos. Entonces, no dicen exactamente cómo debe ser la mosca y a veces hay que interpretarla y lleva lugar a debates, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la invitación está más que hecha, o sea, cuando queremos hacer un montaje clásico hay que ir a la base. Lo primero, siempre lo he dicho, no gastéis en materiales, gastad en libros primero, ¿vale? Ya sean modernos o clásicos, primero gastad en libros y luego compráis el material y todas esas cosas, hacéis las pruebas que queráis. Entonces, eso ya de mano, gastad en material, investigad un poquito, aprended un poquito, que realmente al final lo que mola, el montaje clásico nos entra por los ojos. Digamos que la mayoría de nosotros entramos porque vemos moscas maravillosas y una vez que abres esa puerta, detrás de la mosca maravillosa hay toda una historia, hay un montón de historias sobre cada mosca, en qué pozo se usaba, por qué, un montón de anécdotas que Lino, que es súper aficionado a eso, nos cuenta y es una pasada leerlas. Yo que no tengo paciencia para leer inglés paso, pero Lino, que es aficionado a eso, cuenta un montón de historias súper interesantes sobre las moscas y el sentido que tienen, sus nombres, etcétera, la historia que hay detrás. Entonces, eso es súper, súper interesante. El montaje clásico no es sólo hacer una mosca bonita, hay un montón de historia detrás. Entonces, os animo a que los que queráis entrar en esto, entréis por la puerta grande y empecéis a comprar libros, ojear libros, que hay mucha, mucha historia detrás. Y mucha historia en decidir cómo hacer una mosca. Pero obviamente no podemos decidir cómo hacer una mosca si no tenemos esos lugares donde elegir, esos estilos que elegir. Vale, ni los porqués, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si... Ya está Lino, yo ya he terminado. Muy bien, muy bien. Es que interesa que haya... No sé si estoy lo correcto o no, desde tu punto de vista. Dos géneros de Jorges por ahí circulando y que en cualquier sitio sea fácil ver esas capacidades. Yo creo que haces una gran labor. Y luego mucha práctica, ¿eh? Igual estás aquí rodeado de maestros. Yo, como no los conozco, tengo un poco de miedo al hablar porque no quiero molestar a nadie. Pero yo creo que tú formas parte de una élite que está muy bien que os prodiréis y que enseñéis estas cosas y que os pongáis en valor. Por eso es por lo que me molestaba un poco el da igual. O sea, no, no da igual. Cuidadín. Bueno, ya sabes que yo soy un poco de barrio y esta forma de hablar que tengo es muy así, pero obviamente no da igual, por supuesto, ¿no? Todo tiene un sentido y todo tiene un mejor. Bueno, a mí me disteis una muy buena tarde y os lo agradezco a todos y muchas gracias. A vosotros. Jorge, vamos a despedir ya. Vale. Agradecerte lo que has hecho hoy, la divulgación. Creo que para personas como yo de nivel cero, pues nos has puesto aquí dentro de nuestro corazoncito el empezar este mundo. Y bueno, dentro de 15 días tenemos el Zoom con la gente de la CNL, sobre lanzado y tal. Vamos explorando, vamos abriendo. Todo esto es libre para todo el mundo sin la divulgación que hacemos en los Zoom de cada 15 días. Y estáis invitados al próximo y siempre a vosotros y a vuestros amigos. Porque estamos para divulgar, para enseñar, para ver, para que todo el mundo pueda optar a disfrutar tanto como disfrutamos nosotros de los ríos. Por eso te lo agradezco, Jorge. Para mí, yo lo que tengo que agradecer es a vosotros el atenderos, el atender, porque es un absurdo que yo esté acá haciendo algo si no estáis vosotros ahí. O sea, que es tan importante la persona que cuenta sus historias como los que están ahí atendiendo. Así que gracias a vosotros por estar ahí. Y desearos a todos unas extrañas felices Navidades. Nos vemos el año que viene, porque el próximo Zoom será el día 3. Y nada, cuidaros mucho todos. Un abrazo muy grande de parte de la AES y de todas las personas que estamos aquí en los ríos luchando por ellos. Y desearos, pues eso, unas extrañas Navidades lo más felices posibles. Igualmente a todos. Un abrazo muy grande a todos. Los ríos son una de nuestras mayores fuentes de riqueza natural. El agua dulce ha sido un motor de vida indispensable para la humanidad a lo largo de su historia. Los ríos vivos son parte de nuestro paisaje y cultura, parte de nuestra vida. Pero a estas alturas los hemos llegado a transformar y maltratar tanto que se puede decir que están en peligro de extinción. Desde 1979, AEMS Ríos con Vida, creada por un grupo de pescadores amantes de los ríos y los peces salvajes, trabaja para su defensa y recuperación, porque queremos ríos limpios y libres desde su nacimiento hasta el mar. Si quieres ayudar a los ríos, conócenos y colabora con nosotros. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir trabajando en la recuperación y el cuidado de los ríos. En la web www.riosconvida.es encontrarás toda la información necesaria. ¡Nos vemos en el río!